Yo soy un socio más de APA, yo no tengo ni un cargo dentro de la entidad. Lo que le digo, bueno, hay que confiar en la gente que nosotros colocamos ahora. Si nosotros queremos que en un año esa persona ya cambie lo que se hizo mal durante 50 años, no van a poder, gente, es una cuestión de lógica, una cuestión de física, no hay tiempo para hacer eso. No son superhéroes, son seres humanos. Entonces uno tiene que entender que es un proceso que tenemos que repetir, vamos a sacar conclusiones dentro de dos años, mínimo. Eso es lo que le digo al socio de APA. Nosotros somos la máxima autoridad en una asamblea. Entonces hay que hacer valer nomás eso. Trabajemos inteligentemente, seamos socios de manera inteligente.